Sabías que las primeras carretas fueron traídas de Europa, pero ni sus materiales ni sus construcciones resistían las inclemencias del tiempo y los caminos de nuestro país, así que nuestros antepasados las modificaron para ser las más resistentes. 25 de noviembre de 2020, decimoquinto aniversario de la declaratoria de la UNESCO de la tradición del bolleo y la carreta costarricense como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.